Buenas tardes a todos. La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor les da la más cordial bienvenida a la Semana del Emprendedor 2014. El día de hoy estamos para presenciar la conferencia Emprendiendo con la Metodología Emprende, que impartirá el maestro Arturo Salcedo, quien es especialista en innovación de productos, procesos, servicios y modelos de negocio. Tiene una maestría en administración por la Universidad de Texas y cuenta con certificaciones internacionales como Lego Series Play Method, Certificate in Innovation and Design Thinking y Creative Problem Solving. Ha creado diversos diplomados, cursos y talleres sobre innovación y estrategia, los cuales se ha impartido en México y en Latinoamérica. Algunos de ellos son diplomado en creatividad e innovación de negocios, innovación de modelos de negocios con la metodología Lego Series Play, innovación de servicios con Design Thinking y, bueno, sin más preámbulo, les cedemos la palabra al maestro Arturo Salcedo. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué están aquí? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué quiere aprender? Ok. Perfectísimo. ¿Quién más nos dice por qué está aquí? Fabuloso. Vas a aprender una buena metodología. Espero que sí. ¿Quién más? ¿Por qué están aquí? A ver qué sucede o a ver qué hacemos que suceda. Perfecto. Pues hoy por hoy la innovación pareciera que se ha destapado como una moda, ¿no? Pero más que moda, yo creo que la innovación sigue siendo como que la tablita para muchas empresas de salvación. Y se habla mucho de la creatividad, de la innovación y los negocios que tenemos que hacer, hay que ser creativos, innovadores, pero poco nos dicen cómo. Siempre nos dicen, hay que ser innovador, hay que ser creativo, hay que desarrollar modelos de negocio, competitivos. Y la pregunta que sigue siempre flotando en el ambiente es, ¿y cómo lo hago, no? ¿Cómo lo hacemos? Hay mil formas de hacerlo. Vamos a presentarles una forma que hemos desarrollado en nuestra empresa que se llama Innovation Connect. Innovation Connect, de la cual soy el director. es una empresa que se especializa justamente en metodologías, en procesos, en procedimientos de cómo aterrizar todos esos conceptos de innovación, en los cómos. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy es una metodología, es propia nuestra como metodología, que es emprende a la más y. Emprende, potencia, más y. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no basta solamente con tener una idea y emprender. Ahora podemos emprender potenciando esa idea a través de la creatividad, la innovación. Y no tiene que ser complicado. Lo que es complicado es lo que menos funciona. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es una metodología que va muy directa a todo ese proceso. Son cuatro elementos fundamentales. Si los aplicamos sistemáticamente, estaremos de seguro de desarrollar proyectos creativos e innovadores. ¿Vale? Bueno, entonces ya con esa expectativa y esto que les acabo de comentar, si gustan, vamos a iniciar con la presentación. Yo no quisiera hablar mucho de la empresa de nosotros porque hacemos muchísimas cosas. No sé si tuvieron el gusto de estar por ahí en el túnel de la innovación, ¿alguno de ustedes? ¿Nadie ha ido? Si no han ido, está en el pabellón Laboratorio de Innovación. Queda la última conferencia, los últimos talleres a las seis de la tarde de hoy. Son cuatro talleres en donde van a ver en vivo todo esto que vamos a ver aquí en teoría. ¿De acuerdo? Si gustan, después de aquí se pueden ir para allá. De seis a ocho ya es la última. Hoy cerramos. Tuvimos toda la semana. Y ahí lo que estamos haciendo justamente es partir desde la idea de negocio o de la idea de innovación y a través de ese proceso concluir con un modelo de negocios. Innovador, creativo, que es el que vayamos a implementar. Bueno, miren, déjenme platicarles. Y primero, preguntarles si ustedes consideran que la innovación es importante. Que levante la mano el que diga que no es importante. Porque alguien piensa que no, que eso es una moda y que no es cierto y que no sé qué tanto, ¿no? Pero, ¿alguien considera que hoy por hoy no es importante innovar? Yo creo que todo el mundo pensamos que sí es importante innovar, ¿no? Y no innovar simplemente porque todo el mundo lo está haciendo y porque se habla mucho de la innovación, porque hay millones de artículos en la red, etcétera, etcétera. Si es importante innovar, entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante innovar? ¿Por? ¿La competencia? ¿Por? ¿Para diferenciarme? Perfecto. ¿Vender más? ¿Ok. ¿Quién más? Nuevas soluciones. Nuevos mercados. Gastar menos, tener menores costos. Y todo eso al final del día, todo eso es cierto. Y hay una serie de razones para decir que la innovación es importante. Pero al final de todo este camino, ¿qué buscamos? Como emprendedores, como empresarios. ¿Qué buscamos con la innovación? Satisfacción del cliente. Tienes un cliente muy satisfecho. Y si no te paga, y si no estás ganando lo suficiente, lo puedes tener muy satisfecho. Pero si no estás llenando tu bolsillo de dinero, la innovación fue un ejercicio estéril. ¿Sí me la compran? O sea, la innovación tiene que ser negocio. Si la innovación no es negocio, no es innovación. ¿Vale? Es creatividad, es imaginación, es inventiva y todo lo que tú quieras menos innovación. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Ok, perfecto. Ya partimos bien. Y es muy importante porque el hecho de que estemos en un entorno económico nuevo ya no es ninguna noticia para nadie. Todo el mundo sabemos que estamos muy presionados, que tenemos mucha competencia, que cada vez hay más empresas. ¿Se escucha bien? Que cada vez hay más empresas con mejores propuestas de valor que las nuestras o con propuestas similares a las nuestras, pero mucho más económicas, más creativas, de mayor valor para los mercados, para mis clientes. Y el cambio se está dando todos los días, pero lo dramático de todo esto, y yo lo vivo y lo vivo igual que ustedes. Con mi empresa lo vivo igual. Cada día es más acelerado, tienes que trabajar más duro, pero más duro hay que trabajar más inteligentemente. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? O sea, trabajar duro por trabajar duro, la verdad es que no funciona. En México somos uno de los países que trabaja más duro en el planeta y el que menos resultados obtiene. O sea, trabajamos mucho con pocos resultados. Y eso que nos dice, a lo mejor trabajamos menos con más resultados, eso significa inteligencia, significa creatividad, significa innovación. ¿Vamos bien? Bueno, lo que perseguimos con la innovación es entonces crear esas propuestas de alto valor, pero que surjan de mentes creativas. Todos por naturaleza somos creativos, pero no todos por naturaleza somos innovadores. Tenemos que empezar a sacudirnos que la creatividad y que las ideas y que generar ideas es bueno, es buenísimo. Pero si esas ideas no llegan al mercado, no las acepta el consumidor, fue un ejercicio verdaderamente inútil. Entonces, vayamos creando la mentalidad de esa idea, sí tratar de llevarla al mercado y para eso hay formas de hacerlo. ¿Y por qué todo esto? Bueno, pues este cliente, y este cliente personifica a todos nosotros, a cualquiera de nosotros, es un cliente global. ¿Por qué es un cliente global? Primero, porque está expuesto a todas las ofertas de todo el mundo. Ya no es un pretexto la distancia, me pueden poner a mí un libro aquí. Es más, ayer me llevé la última sorpresa, pedí un libro y un equipo en Amazon. Todo el mundo ubica Amazon, ¿no? Lo pedí, me lo prometieron para el 28 de agosto, me llegó anoche. Yo llegué y dije, no puede ser. Hice un experimento aquí en México, compré un libro el mismo día en una de las librerías, no digo nombres, aquí en México y la de Amazon. La de aquí de México me llegó una semana después de la librería de Amazon. ¿Se dan cuenta? Entonces, la distancia ya no es un pretexto. Tenemos ofertas, entonces yo volteo acá a Amazon, veo libros que están saliendo en ese momento. Volteo un libro en México, traducido al español, después de cinco años de que salió, entonces no me sirve. ¿Qué hago? Me voy donde hay una mejor propuesta. ¿Sí queda? Entonces, cada vez somos más exigentes, cada vez estamos más informados, tenemos mejores propuestas de valor y eso hace que los que estamos con menos ventajas estemos desapareciendo. Cada vez los mercados están más y más saturados. Y cuando digo mercados no me refiero al supermercado, el mercado es donde yo llevo mi producto o mi servicio. Cada vez es más difícil competir, estar ahí y diferenciarme. ¿Qué ha resultado de todo esto? Estas estadísticas o estos numeritos que son verdaderamente escalofriantes. Y esto nos afecta a todos. Primero, 50 por ciento de aquellas empresas que lanzamos en menos de un año ya cerramos, por mil razones. No quiero saber ahorita cuáles, pero son muchísimas. 75 por ciento antes de los dos primeros años, 85 por ciento no sobrevive cinco años y el 90 por ciento no llega a los diez años. ¿Qué quiere decir que de cada cien empresas que abrimos, solamente diez son las afortunadas de llegar a estos diez años cuando se supone que tú ya estás operando de manera natural y que ya puedes decir ya la hice? Y aún así, piénsalo dos veces. ¿Sí queda claro? Estos números son verdaderamente escalofriantes, pero son reales. Entonces, ¿qué es urgente? Crear propuestas de alto valor que surjan de ustedes como emprendedores creativos, pero que lleguen al mercado y que generen beneficios para ustedes. Si solamente satisfago a mi cliente y me quedo ahí, híjole, no, espérate, yo creo valor, pero le entrego valor, pero me quedo con algo de valor. Si no, no es negocio. ¿Sí quedamos? Ok. ¿Y quiénes van a ser entonces los ganadores? Aquellas empresas que tengan productos, servicios más creativos, más innovadores, sin mayor discusión. ¿Estos muy creativos, sí o no? ¿Es innovador? ¿Quién compra una bicicleta de estas? ¿Quién la compraría? ¿Un coleccionista? ¿Quién más? A mí se me ocurrió, cuando lo vi, digo, oye, a lo mejor no la compro para pedalear, pero qué tal si la pongo tal vez en la entrada de mi restaurante o de mi negocio para decir, somos un negocio creativo y aquí hay una muestra. ¿Sí me explico? Pero es un mercado muy chiquito. Entonces, no tiene mucho sentido desarrollar productos y servicios para mercados muy pequeños. Cada vez que estemos creando y que estemos innovando y que estemos llevando al mercado, hay que ver de qué tamaño es ese mercado. Si no, no tiene mucho sentido. Aquí hay otros ejercicios. ¿Sí alcanzan a distinguir muy bien esto? ¿O bajamos esta luz de aquí? ¿Sí? ¿Podemos controlar la luz de aquí, de esta parte? Si nos ayudan. Bueno, aquí miren, ¿ya vieron esto qué es? ¿Esto que está aquí arriba? ¿Sí lo ven? ¿Qué es? Un enfriador de espagueti, un brillante emprendedor dijo, oye, todo mundo cuando va a comer espagueti se quema, ¿no? Y dice que sale soplando. Entonces, ¿qué tal si invento un ventilador para que en lugar de que yo le sople, le sople el ventilador? Dice, como creatividad está bien, ¿no? ¿Quién compraría un ventilador para pegárselo a los palillos y estar comiendo? ¿Quién lo compraría ustedes? ¿Cuántos? Nadie, ¿verdad? Ok. ¿Ya vieron el de ella? ¿Este qué es? Es un paraguas con cortina, ¿no? Para que no te salpique. ¿Se imaginan la incomodidad que sería estar trayendo tu paraguas y luego tu cortina alrededor y ponerlo y caminar? Este a mí me gustaba para que hubiera funcionado. ¿Ya vieron qué es? ¿Qué es? O sea, en lugar de estar destrozando el pan con la mantequilla, oye, ¿qué tal si la meto en una cosa como estas y después nada más la unto, no? No, se ve padre. Hicieron la famosa investigación de mercado, hicieron las encuestas a las que todo mundo nos enseñan. Hay que hacer una encuesta, hay que ir a preguntarle al cliente. El cliente no sabe qué quiere. Y el cliente le dijo, oye, está padrísima la idea, lánzate. Lo desarrollaron, lo fabricaron y a la hora de comercializar, ¿qué creen? No funcionó. Oye, pero si está padre la idea, ¿por qué creen que no funcionó? ¿Qué creen que no funcionó? Justo. ¿Quién lo dijo? Tienes estrellita. La gente cuando lo vio, lo vio como prito, como resistol, dice, no, ¿cómo esto? Como que mentalmente no les hacía clic. ¿Sí lo vieron? Entonces, dominó esa parte contra la parte práctica que pudo haber representado esto. Entonces, no se vayan con la primera idea que se les ocurra. Siempre hay que probarlo y no con el famoso estudio de mercado, eso no funciona a veces. Bueno, con todo este contexto, la metodología que vamos a ver, que se llama emprende, ala, más, i. O sea, sí voy a emprender, pero la voy a potencializar con innovación. Y eso es lo que nos da el concepto de emprendimiento innovador. Para ilustrar esto, déjenme platicarles una historia muy padre, a mí me gustó mucho cuando la vi. ¿Alguien me podría decir qué es esto? A ver, ¿qué es? ¿Un radio? ¿Un radio? ¿Bocinas? ¿Una nevera? ¿Una computadora? ¿Quién más? ¿Una maleta? No sé, ¿qué crees que sea? ¿Un control de aire en los museos? ¿Quién más? ¿Ah? ¿Un filtro de aire? ¿Último? ¿Filtro de aire? ¿Enfriador de aire? ¿Quién dijo nevera? Mira otra estrella. Aunque no lo crean, es un refrigerador. Yo personalmente, y dudo que muchos de ustedes compren un refrigerador de esos. ¿Sí o no? ¿Alguien compre un refrigerador así como este? Aquí en nuestra cultura estamos acostumbrados a qué? Al refrigerador grande, que lo pongo en la cocina, en un espacio, muy grande o mediano, según el espacio donde lo vaya a poner. ¿Sí o no? Grandes, ¿por qué? Porque compramos el súper para la semana. Ahora, ese es el mercado nuestro, occidental, mexicano, como le quieras llamar. Entonces, cuando nosotros compramos ese refri es porque está diseñando para nosotros. Pero este refri, déjenme comentarles cómo se desarrolló. Pero si pudiéramos bajar estas luces, por favor, compañeros, ¿pudiéramos bajar estas luces? ¿No se puede? Por la cámara. Ok, no importa. Bueno, miren, ¿se alcanzan a visualizar esta imagen? ¿De dónde es esta imagen? Es una imagen de las zonas rurales pobres de la India. Bueno, lo que ustedes están viendo aquí es cómo viven normalmente las familias en esas regiones. Y lo que ellos hacen es prácticamente todo lo tienen en el piso y viven más de una familia en el mismo recinto, en el mismo espacio. Entonces, no se dan el lujo de tener tantas cosas más que lo que necesitan para el día. Ellos no compran un kilo de huevos o dos litros de leche, ellos compran en raciones muy pequeñas para consumo diario. Entonces, no necesitan un refrigerador grande, número uno. Número dos, no necesitan este refri. Solamente el 18 por ciento de estas familias, el 18 por ciento tiene refrigerador en la India. ¿Qué quiere decir esto? Esa es información oro molido para un emprendedor. ¿Cuál es la situación? Como total que no tienen. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Ah, entonces como no pueden comprar un refri grande, ¿qué hago? O sea, la línea directa de la lógica es hazlo chiquito, ¿sí o no? Bueno, lo hicieron chiquito y ¿qué creen que pasó? No se vendió. Oye, pero espérame, ya no entendí. Entonces, si se lo estoy dando a menos de la mitad de lo que cuesta un refrigerador normal, me lo debería comprar. ¿Cuál fue el error que cometieron? Que no identificaron muy bien cómo se sentían esas familias y qué querían esas familias. Bueno. Entonces, ya pues se regresaron y empezaron por donde se debe iniciar y eso se los recomiendo mucho, es parte de la metodología. ¿Todo el mundo ha escuchado este término? Los jobs to be done, perdón por el anglicismo, pero así se le conoce en el argot de innovación. Es la tarea por realizar o la tarea que debe hacer tu cliente. Es decir, cuando un cliente compra, no sé, un taladro, lo que está pagando realmente es la facilidad de hacer un hoyo, no necesariamente el taladro. O está comprando la facilidad de poder colgar un cuadro, ¿sí lo ven? Cuando lo ves así, la solución puede ser un taladro o puede ser algo que se pegue a la pared donde tú puedas colgar el cuadro. ¿Sí explico? Bueno, ellos se fueron, digamos, con la idea de que lo que necesitaba era un refrigerador más chiquito y no fue así. ¿Qué hicieron entonces? Empezaron a hacer la tarea. Empezaron a llevar un proceso que le llamamos co-creación. Esto también se lo recomiendo muchísimo y es parte de la metodología. Co-creación quiere decir, crea la solución junto con tu cliente. Es decir, no te metas a tu escritorio y te imagines y te fumes un churrito ni cosas de esas. Porque no funciona. Es, vete con tu cliente, convive con él. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron a vivir dos semanas en las casas que les acabo de mostrar. Durmieron con ellos, comieron con ellos, se bañaron, bueno, no juntos, pero con ellos. Entonces, ¿qué empezaron? No a imaginar, sino a visualizar, a observar qué era lo que sucedía ahí. ¿Sí explico? Eso que vieron no sale en ninguna encuesta, eso lo observaron. Entonces, cuando lo observan es cuando llegan con la solución que les mostré arriba. Y lo más interesante, y esto me encantaría que lo hiciéramos o que lo hagan ustedes ya en sus proyectos, y es parte de la metodología, empieza a hacer ruido, empieza a presentárselo a tu prospecto a través de prototipos. Oye, mira, estoy pensando en esto, ¿cómo lo ves? Y él te dice, quítale, ponle. Empiezas a co-crear con ellos y ya empiezas a generar primeras soluciones, como la que ven aquí. ¿Sí la ven? Miren, aquí lo que se ve es que no son los cinco litros de leche, ni los dos kilos de huevos, sino son cositas, ven, una botellita de agua, o sea, cosas pequeñas, porque ellos consumen cosas en pequeño. Entonces, no le tienes que llevar un refrigerador grande, ¿ok? Y otra cosa que descubrieron ellos es que a las señoras, a las amas de casa, les encantaba cuando van de campo llevarse el refrigerador. Para nosotros es impensable, o sea, a lo mejor nosotros usamos una hielidita o algo así, ¿o no? No, a ellas les gusta, así como está, agarran su refri y se van con todo a hacer un día de campo. Eso cuando lo observaron fue cuando dijeron, oye, el refrigerador no debe ser pesado, debe ser pequeño, debe tener ciertos compartimentos para que pueda almacenar, ¿cómo se llama?, su alimento, etcétera, etcétera. Y además, el color, los colores que vieron en la primera imagen fueron los colores que observaron que les gustaban a las señoras. O sea, estos colores yo no he visto aquí en México cuando menos refri de este color o sí, a lo mejor los de Coca-Cola o algo así, ¿no? Pero aquí que tenemos el blanco, el marrón, ¿no?, que son los que dominan, pero acá no, acá era ese color porque en estas charlas, si se fijan aquí, incluso ven los colores, en esas charlas empezaron a ellos a observar que les gustaban a las mujeres esos colores y así fabricaron los refris. Pero no sólo eso, sino también en las tienditas, ahí tenían sus refrigeradores en donde van y compran cosas minúsculas, cosas pequeñas que están almacenados ahí en sus tiendas. Todo esto es para decirles que la innovación no es cuánto te gastas en investigación, en encuestas, en estudios de mercado, etcétera, etcétera. La innovación es convivir con tu cliente, observar a tu cliente, delimitar muy bien cómo vive, qué hace, qué espera que le des, ¿de acuerdo? En la metodología, entonces, usamos muchas herramientas, algunas a lo mejor ya las conocen. No sé, bueno, ¿conocen ustedes Lego Serious Play? ¿Lo han visto por ahí? Nosotros lo usamos como parte de la metodología. Design Thinking, para entender muy bien a tu cliente. Innovation Games, con Innovation Games hacemos el juego de la co-creación. Con Innovation Games a mi cliente lo hago que construya lo que quiere. O sea, yo no lo construyo, sino hago que él me lo construya. Y cuando él me lo construye me dice, así lo quiero. Y ya me lanzo a desarrollarlo. El mapa de empatía, el Business Model Canvas, que seguramente están más familiarizados con él. Scamper, el que les acabo de comentar, el Job to be Done. Job Mapping, que es el mapa de trabajo. Las expectativas, la estrategia de Océano Azul, ¿sí la han escuchado por ahí? Hubo una conferencia ayer, ¿no? ¿Sí fueron? Bueno, yo me la perdí. El cubo de valor, el cubo de valor es, armamos un cubito y en cada cara ponemos una parte de la propuesta de valor. Eso es desarrollo de la empresa. El Canvas, el Lean Canvas y el Lean Startup. Son varias metodologías. Esas no son nuestras. Lo que hacemos nosotros es usar esas metodologías en nuestra metodología. Bueno, ¿y en qué consiste? Paso número uno. Definir la oportunidad de negocio. Aquí, ¿qué hacemos? Aplicar herramientas de creatividad e innovación para, fíjense, identificar, evaluar y seleccionar la oportunidad de negocio. No se vayan con la primera idea que se les ocurra, ni se vayan con el primer melate que va a tener éxito y no se vayan con la idea de que, oye, como mi producto es buenísimo, se va a vender, pero en serio. No es cierto. Tenemos que partir mucho, mucho de la oportunidad que queremos llenar. Estas son fotos reales de talleres reales que hemos realizado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Justamente identificar oportunidades de negocio, oportunidades de innovación a través del ego, a través del juego serio. Con el juego serio tú puedes tener un entendimiento mucho más profundo de un problema o de una necesidad que quieras atacar, que quieras resolver, que si lo hicieras de manera tradicional. ¿De acuerdo? Aquí está otra imagen de ese desarrollo. Y esto que está aquí también es algo muy interesante. ¿Todo el mundo conoce esto? ¿Qué es eso? Es un multicontacto. Cuando lo desarrolló la primera persona, ¿qué dijo? Ah, pues que tenga muchos contactos y resolvió un problema, ¿no? Que en lugar de tener muchos contactos en la pared, hubiera muchos contactos en el mismo sitio. Y no visualizó muchas cosas, por supuesto. ¿Qué inconveniente está en esto? Y no puedes, este, conectar. Allá voy. Pero lo que voy es que era, es muy incómodo, ¿no? Y generaba muchos problemas ahí de que solamente podías poner uno separado para conectar varios, etc. Pero fíjense lo que hizo un chavo, por ejemplo. We all know the problem, ¿no? Power strips. We have cords, bricks, AC adapters, and we can never get them to fit right. That's why we turn them inside out, we move them upside down, we block our power switch. It just isn't efficient. That's what's great about Pivot Power. We've crafted this thing to be flexible, so you can turn it into a... ...to fit all of your devices and plug. So go ahead and plug in all those cords you never knew what to do with, and that's Pivot Power. A product invented together by Jake Zion and 709 people around the world. La creatividad no necesita genios. Solamente identificar una, 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 una que le podríamos llamar, una necesidad, un problema. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser un origen de una idea de innovación? ¿Una necesidad, un problema? Un deseo, ¿ok? No todo son cosas funcionales o cosas que sirvan para apretar tuerca, sino qué deseo, qué me gustaría tener, qué me haría sentir bien, qué me haría sentir superior a los demás, qué me haría sentir exitoso, etcétera. Todo eso son necesidades. Aquí están ya cómo se usaría este tipo de editamentos una vez resuelto el problema de un multicontacto rígido, con los contactos muy cercanos, con peligro de sobrecargas, etcétera. Segundo paso de la metodología. Una vez que identificaste eso, entonces empieza a crear propuestas de valor. Todo el mundo sabe qué es una propuesta de valor, ¿sí o no? ¿Qué es una propuesta de valor? ¿Alguien? No, 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 sin definiciones del libro de texto. ¿Qué es una propuesta de valor? Ok. Ok, el beneficio final. Un valor agregado. Ok, ¿quién más? Ojo, ¿eh? La propuesta de valor no es el producto. La propuesta de valor es lo que tu producto hace por la persona, ¿vale? Cuando estamos diseñando y estamos creando y estamos pensando en los diferentes productos y servicios, nos enfocamos en el producto. ¿Qué era su error? Enfócate en lo que va a hacer ese producto o servicio por tu cliente. En el ejemplo que acabamos de ver, la innovación no está tanto en el producto, sino lo que el producto hace para tu cliente. ¿Qué hace? Le resuelve el problema de que no puede conectar muchos contactos. ¿Sí lo ven? Entonces, cuidado con eso. Y para esto, ¿qué hacemos? Este es el famoso mapa de empatía. ¿Todo el mundo lo ha visto por ahí? ¿Quién no lo ha visto? El mapa de empatía es una metodología también, es un modelito, que lo que hace es que tú aquí en el centro pones al personaje al que le vas a dirigir tu producto o tu servicio. Y empiezas, con una serie de entrevistas con ellos, empiezas a tener información para ver cómo se siente él respecto del problema que tú quieres resolver. Por ejemplo, las señoras que acabamos de ver decían, híjole, es que a mí me gustaría tener un lugar donde pudiera poner mis cosas, mis alimentos para que no se me echen a perder. ¿Y cómo me gustaría algo que me pudiera llevar al campo? Entonces, en el mapa de empatía empiezas a poner todos estos post-its, empiezas a poner todo lo que tú observas de eso, hasta que llega un momento en que empatizas, por eso se llama así, hasta que empatizas con el problema que él tiene o ella tiene. ¿Ya ven que se ha dicho, por ejemplo, que hay que ponerse en los zapatos de quién? ¿No? De tu cliente. Y yo digo que no, hay que ponérselos. Yo digo que hay que ponérselos y caminar con ellos, porque ponérselos tienes la película a la mitad. Cuando te los pones y caminas, verdaderamente entiendes qué es lo que le duele, metafóricamente hablando. Y realísticamente hablando, hubo un emprendedor que empezó a observar a los personajes que tienen doble sexo, digamos, y que se visten de mujeres y que empezaban a usar zapatos los más grandes que encontraban y no eran de su talla. Entonces, sufrían mucho a la hora de vestir los zapatos de mujer, porque los más grandes eran chiquitos para ellos. Aún así se los ponían y caminaban y pues ya sabrás cómo, ¿no? ¿Qué hizo él? Tomó uno de esos zapatos, se los puso y caminó y se dio cuenta de las dificultades de esos personajes. Y descubrió un nicho de mercado verdaderamente importante que lo hizo millonario. Empezó a diseñar zapatos para esas personas, para hombres que les gusta ponerse cosas de mujer. Hizo la lana que quiso, poniéndose los zapatos y caminando con ellos. Eso es real. Metafóricamente, hagan lo que hicieron los señores de acá. Váyanse a vivir con su cliente, entre comillas, observen qué hace, cómo lo hace. Pero lo interesante, no de lejos, obsérvenlo en el lugar que él está haciendo las cosas. ¿Sí me explicó? O sea, no se paren acá y lo vean así de lejos, no, vayan a donde él lo está haciendo y van a entender. Para eso es ese paso de la empatía. Bueno, aquí varios talleres en donde estamos usando el mapa de empatía. Si alguien vino a la Semana del Emprendedor del año pasado, estas son fotos de los talleres que hicimos ahí el año pasado, utilizando el mapa de empatía justamente para entender a ese personaje, a ese cliente. Una vez que tú haces eso, ¿no les ha pasado que si alguien les explica una idea de negocio, ustedes se la imaginan o piensan que debería ser de esta manera? Y como usuarios decimos, oye, ¿sabes qué? Sí, te entiendo más o menos, pero si me mostraras algo, lo vería mejor. Y está en inglés porque así se maneja el término. Don't tell me, show me. No me la platiques, muéstrame de qué se trata. Y esa es parte también de la metodología Emprende la Masí, en donde, ¿qué hacemos? Estas ideas que tenemos aquí, las empezamos a poner en un prototipo, después se las llevamos a esos personajes que son mis clientes, ellos me dirán, quítale, ponle, píntalo de verde, me regresa ese feedback, modifico el prototipo, lo vuelvo a hacer, ¿y qué creen? Ese prototipo es baratísimo. Lo haces con cosas que tienes en tu casa, de reciclaje. Alguien, es que no han ido a los talleres, ¿verdad? Ya hemos hecho como 80 prototipos o 100 prototipos ahí en los talleres y van a ver los materiales, vayan así de curiosos, cartón, ligas, palitos de esos de banderas, abatelenguas, post-its, cartón corrugado, bolsas de plástico, CDs desechables, materiales totalmente que no tienen ningún costo. Este es un ejemplo. ¿De qué es esto? Son como pedacitos de cartulina puestos como en rollito, simulando una rueda. ¿Esto qué es? Plastilina. ¿Esto qué es? Una hoja de cartón. ¿Esto es una caja como de cereal, sí o no? ¿Eso cuánto cuesta? Nada. Pero lo interesante es en el proceso de construir el prototipo, tú aprendes más de tu idea de negocio y puedes materializar el pensamiento que generalmente se desvanece. Miren, ese prototipo se siguió trabajando y se convirtió en esto. ¿Cuál era el problema que resolvía? Sobre todo en esos países donde nieva muy seguido en los inviernos, la gente cuando salía a trabajar se encontraba con un montón de nieve y no los dejaba pasar ni sacar su coche. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ya saben las palotas esas, ¿no? A quitar nieve. Perdían 15 o 20 minutos. Y él dice, oye, ¿por qué no? Alguien nos da un servicio de limpieza de la nieve para que cuando salgamos ya salgamos directo al trabajo. Entonces, le ocurre un cuate y empieza a crear ese prototipo, la idea, lo empieza a probar con los vecinos y los vecinos le dicen, ¿cuándo lo tienes? Yo te compro uno. Y se lo prueba al otro y al otro y se lo muestra y el otro le dice, va, me gustaría, pero hazlo más chiquito, que no sea muy grande, para que quepa, etcétera, etcétera. Entonces, este prototipo, obviamente tiene acá todo programado, le muestra, le diseña la ruta, a las cinco de la mañana el carrito se echa a caminar y como ya está programado, hace la limpieza como si fuera una persona y se retira. Cuando sale el personaje, el dueño de la casa, ya tiene el trayecto limpio. ¿Sí lo ven? Con un prototipo empiezas a desarrollar tu idea. Fíjense lo interesante de lo que acaba de decir. Si yo no le hubiera mostrado el prototipo y solamente se lo hubiera platicado, le garantizo que no me hubiera dado esa idea, porque no vio, no ha visto nada. Ese es el poder de los prototipos. Y si usted se lo enseña a su prospecto, su prospecto le va a entender de qué le está hablando. Caso real. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué? ¿Qué más ven? Para un pequeño de esa edad. ¿Qué más ven? ¿Qué más ven? Me gustaría que me facilitaras el acarreo de agua, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué hay de plástico? ¿Qué más? ¿Qué más ven aquí? No es examen. Simplemente quiero que empiecen a acostumbrarse a ver qué problema hay que yo pudiera resolver con mi proyecto. El niño debe estar en la escuela, ¿por qué debe estar ahí? El tiempo que están ocupando en eso, cuando podía ser. Por supuesto. ¿Ah? La forma en cómo lo cargan. ¿Cuál sería el problema central aquí? El acarreo del agua, ¿no? Si ese es el problema, ¿cuántas maneras hay de resolverlo? Tantas como se me ocurran, ¿no? Poner un acueducto, meter tubería en el poblado, poner a lo mejor mulas de carga para que vayan con una carreta, llevarles una pipa. Ahora, uf, ¿sí o no? Está el problema. Las propuestas de valor pueden ser cientos o miles. ¿Cuál es la propuesta de valor que se queda? La que verdaderamente resuelve el problema de la manera más económica, más rápida, más segura, que evite que estas personas puedan tener un accidente, que se lastimen la columna, etcétera, etcétera. Que el niño vaya a la escuela, ¿sí o no? Bueno. Empezaron a idear muchas cosas y empiezan a trabajar en prototipos. Este es un prototipo de la solución que ellos plantean. ¿Qué ven aquí? Como un rodillo. ¿Qué más? Esto que lo puede ir jalando, ¿no? ¿Sí o no? Pues ese prototipo se convirtió en esto. Este aparatito, tan simple como se ve, hace las veces de seis cubetas. En lugar de hacer seis viajes, hace solamente uno, estás acarreando casi 100 litros de agua en cada viaje y lo extraordinario es que lo hacen… Ay, caramba, ya no lo tengo aquí. Bueno, no puse la imagen, pero lo hacen señoras hasta de la tercera edad. Señoras ya grandes pueden acarrear en cada viaje casi 100 litros de agua, pero fíjense lo interesante. Cuando trabajaron en el prototipo y que lo empezaron a probar con estas señoras, este hoyito originalmente era más chiquito, más pequeño. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando ellas tomaban el agua con una cubeta y se lo ponían al tanque, se derramaba por todos lados. Un primer problema. Segundo problema. Ellas querían lavarlo y no les cabía la mano. ¿Ven lo que es un prototipo? Entonces, le dicen, oye, el agua se me tira por todos lados. Tomas nota, el agua se tira por todos lados. Oye, ¿no lo puedo lavar? No lo puede lavar. ¿Qué haces con tu prototipo? Te regresas y dices, ah, la solución es hacer el… ¿cómo se llama? La tapa, el orificio más grande, ¿no? Lo llevas, lo traes, lo llevas, usando diferentes materiales hasta que llegan a lo que debe ser el producto y ahora sí te lanzas a producir. ¿Sí lo ven? Entonces, de la idea, prototiparla, identificar el problema, prototiparla y llegar a la solución de lo que tu cliente quiere, no lo que tú crees que quiere, lo que él quiere. ¿De acuerdo? Una vez que ya tienes eso, bueno, pues ahora sí, vamos a validar esa propuesta de valor. Acuérdense, identifiqué el problema o la necesidad. ¿Luego qué hice? Bueno, empaticé con mi cliente, desarrollé una propuesta de valor, hice mi prototipo, lo probé. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a validar esa propuesta de valor. Y hay una metodología que es esta, acá arriba dice el nombre, es Validation Board, es de esta empresa, Lean Startup Machine. Eso también lo pueden encontrar en la red. Pero la usamos nosotros para validar si esa idea, que es una hipótesis que yo lanzo, realmente tiene aceptación en el mercado. Entonces, aquí voy registrando, aquí digo la hipótesis que yo me hago de mi consumidor. A lo mejor mi hipótesis es, por ejemplo, para lo que acabamos de ver, mi mercado quiere un dispositivo que le facilite el acarreo del agua. Esa es mi hipótesis. Voy y la pruebo. Y sí, efectivamente quiere eso. A lo mejor si mi hipótesis es esa y voy y le pregunto, resulta que no. Yo no quiero un dispositivo que me ayude a traer agua. Yo lo que quiero es que me pongan el agua aquí. ¿Sí me explicó? Entonces, tu hipótesis la rechazas y dices, no, entonces no va por aquí, va por acá. Para eso sirve esta herramienta. ¿Vale? Aquí, bueno, son talleres que dimos el año pasado justamente para que los emprendedores aprendieran a utilizar esta metodología. Ya en la vida real, lo que les recomiendo mucho es que lo hagan. Salgan a probar. Vean lo que dice aquí. ¿Qué dice? El peor lugar para innovar, ¿cuál creen que es? Tu escritorio, tu oficina, tu casa, la hamaca. Es el peor sitio para innovar. ¿Dónde es el mejor sitio para innovar? Ahí es donde está tu cliente, ¿no? Ve, obsérvalo, platica con él, camina con él, échate un cafecito con él, llévatelo a comer. No, está muy caro. No, ¿cuál es caro? O sea, es baratísimo. Una comida puedes tener muchísima información. ¿Sí lo ven? Bueno, el último módulo y que yo creo que es el que de alguna manera cristaliza toda la metodología es ya diseñar el modelo de negocios. Es decir, ya tuvimos el problema, propusimos, identificamos cuál es realmente la mejor propuesta de valor, ya la testeamos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿y cómo hago dinero? Si ya innové, si ya fui creativo, entonces, ¿cómo hago dinero? Y el cómo hago dinero es el modelo de negocio. ¿Sí lo ven? Miren, incluso alguna vez yo lo hice. Se nos ha educado de alguna forma que haz tu plan de negocios, ¿sí o no? Guau, así como que el plan de negocios, o sea, así que ya lo hiciste y ya vas a tener éxito. Error. ¿Alguien ha tenido éxito con un plan de negocios? A ver, platíquenos. Claro. ¿Todo el mundo escucha? Sí, ya está. Lo que usted estuvo haciendo no fue un plan de negocios, fue justamente lo que estamos comentando y eso es pivoteo. Y mire, digo, no estamos mal, el punto aquí es cómo lo hacemos de manera estructurada, más rápido, más fácil y más económico, y con cierta garantía de que mi proyecto va a ser exitoso. Lo que usted está haciendo es correctísimo. Oye, ¿no te gusta? ¿Qué quieres que le ponga, que le quite? Tal, tal, tal. Eso está bien, pero eso no es un plan de negocios. Un plan de negocios es una serie de hipótesis, ¿sí o no? Una hipótesis como, yo creo que este producto le va a gustar, yo creo que voy a poder vender 500 mil piezas el primer año y dos millones en el segundo año y cinco millones en el tercer año y después, ¿qué hago? Flujos de efectivos, ¿sí o no? Costos, gases de operación y saco la TIR y el valor presente. Y después de tres meses que ya me rebané el seso, tengo un magnífico documento, ¿sí o no? Ah, y tiene que ser de 30 cuartillas, porque si es más grande no lo vas a vender. Y ahí me tienes haciéndolo en 30 cuartillas, ¿sí o no? Y después vas y cuando eso lo llevas a la práctica, ¿qué crees? Nada de lo que pusiste ahí, nada le interesa al cliente ni funciona. Y todo el mundo habrá conocido a Steve Blank, bueno, conoce a Steve Blank. Steve Blank es el primero que dice que ningún plan de negocio resiste el primer contacto con tu cliente, porque todo lo que llevas son supuestos. Entonces, esas metodologías que estamos viendo dejan el plan de negocio así como que ya a lo último, ya cuando probaste todo, fuiste con tu cliente, regresaste, modificaste, se lo volviste a llevar, le pusiste, no sé, todo ese tipo de cosas, hasta entonces haces tu famoso plan de negocios. ¿Y qué usamos aquí? El Business Model Canvas. Pero lo interesante es que en la empresa nuestra lo estamos combinando con Lego Series Play. Entonces, en lugar del famoso canvas tradicional que lo hacemos con post-its, aquí entramos a un nivel de entendimiento mucho más profundo de cada una de las etapas del modelo de negocio usando Lego Series Play. Y Lego Series Play es una herramienta que te conecta a los dos hemisferios de manera extraordinaria. Se los recomiendo muchísimo. Y esto lo complementamos con el canvas de la propuesta de valor para finalmente generar esto que ya sería cómo estaría mi negocio generando efectivo. Y esta imagen que está aquí es muy interesante, por esto que les voy a comentar. Si quieren hacerlo en solitario, está bien. Mi recomendación, por mucha experiencia, es háganlo como en equipo. Miren, verdaderamente, es más, hace un rato presentamos aquí en el Club de la Innovación un prototipo de unos muchachos que se conocieron ahí en el taller y armaron un proyecto bien interesante de limpieza de derrames petroleros usando ostiones. Entonces, uno traía una idea, el otro, otro, y cuando lo pusieron en el prototipo, yo me quedé así. Dije, no, esto lo tiene que conocer el mundo. Lo llevamos al Club de la Innovación, lo presentaron a los mentores, ya les dieron mucha información, el feedback, pero ya sobre un prototipo. ¿Sí lo ven? Trabajo de equipo, con tu amigo, con tu socio, con… Júntense con otro emprendedor, o sea, no tengan miedo de que, ¡ay, me va a robar la idea! Eso ya es del pasado. Realmente la idea, ¿cuál es la idea que vale? El que la lleva a la práctica. Ustedes me pueden platicar aquí cien o doscientas ideas y no me voy a robar ninguna porque yo no lo voy a hacer. Ustedes sí, ¿sí explico? Pero si yo lo conozco, te puedo dar feedback, te puedo recomendar, ¡oye, ve, quítale, ponle, etcétera! Bueno, finalmente, para resumir, cuatro grandes pasos de esta metodología, usando todas las herramientas. La primera es, ¿qué sería? Observa, identifica la oportunidad de innovación, la oportunidad de negocio. Segundo, propon algo que pueda resolver ese problema o que pueda atender esa necesidad. Y haz un prototipo, ese prototipo muéstraselo, ten el feedback y demás. Luego, ¿qué sería? ¿Ok? Probar esa propuesta y al final, ¿qué? Diseño del modelo de negocio. Ahí tienes, digamos… Obviamente hay mucho detrás de esto, pero esa es, digamos, la ruta, esa es la esencia de esta metodología para emprender con innovación, desde una idea hasta tener tu modelo de negocio. ¿Queda clarísimo? Bueno, voy a dejarlo hasta aquí porque hay mucho que platicar, pero luego yo me pico y no me paran, entonces mejor hasta ahorita lo dejamos. Preguntas, por favor, dudas, comentarios, compañero. ¿Cómo van a ser una especie de prototipo de un servicio de capacitación o educativo? Muy buena pregunta, porque los que vimos aquí son prototipos físicos, ¿no? Hay muchas maneras. Cuando tenemos ese tipo de prototipos, lo que hacemos es en dibujos, como una especie de storytelling, como si fuera una película, como si fueran cuadros de película. Pones, aquí va tal cosa, aquí el cliente hace esta otra, luego el cliente sale y se va para acá, se le manda un mail. Toda esa historia la plasmas en un storyboard. Esa es la manera en que, como lo hacemos. ¿Vale? ¿Sí queda? ¿Otra, había otra pregunta? Sí, yo. Adelante. Usted habló hacia el final del diseño de un modelo de negocio innovador. ¿Cuál es la diferencia, o para ustedes, cómo podrían diferenciar si al final el producto que tiene el emprendedor es innovador o no? ¿Quién crees que lo define? ¿El cliente? ¿Cuándo? A ver, algo rápido. ¿Alguna vez Steve Jobs les preguntó a alguien de ustedes, ¿Te gustaría un iPad? ¿Te gustaría un iPhone? ¿Les preguntó alguna vez? Nunca. ¿Qué creen que hizo? Observar. Empezó a observar a los chavos que les gustaba y que no les gustaba y dónde había obstáculos. ¿Se acuerdan que el famoso iPod realmente no fue el de Apple? ¿Se acuerdan que había unos iPod chiquitos también? Pero muy incómodos. Y era solamente reproductor. Y llega él con cuál fue su modelo de negocio. ¿Cuál fue su modelo de negocio? ¿El iPod? ¿Qué más? No, el iPod y el no sé cuántas miles de canciones en tu bolsillo. Una plataforma para compartir música, para bajar la música, para comprarla, para organizarla. ¡Uf! ¿Sí me explicó? O sea, todo eso lo compactó en su modelo de negocio. ¿Y quién definió si compraba o no ese aparatito? El consumidor. Cuando el consumidor lo vio, ¿qué dijo? ¡Wow! ¿Cómo sabías que quería yo esto? ¿Me preguntó? Nunca. Estuvo observando qué estaba pasando con los chavos. ¿Se lo ven? ¿Alguna otra pregunta? Ah, el último ya está. Son los talleres, los últimos a las seis de la tarde. Son talleres de dos horas. Son muy prácticos. Van a tener ahí un poco la esencia de lo que vimos aquí, pero haciéndolo. No platicadito como yo se los hice ahorita, sino hacen las cosas, escriben post-its, construyen modelos, los tiran, los parten, los rompen, hacen lo que quieran. ¿Qué más? Sí. Hola. Hola. Mi pregunta es, todos los ejemplos que vemos ahorita son como productos, no como ingenieriles, no como a gran escala, son artículos así como de casa o cosas. Sí. Mi pregunta es, por decir, en el ramo de ingeniería, mi idea es domótica, pero realmente es muy caro. No muchas personas tienen para comprar una casa inteligente. Entonces, ¿cómo venderle la idea a esa persona? ¿Y cómo hacer el mercado más, una competitivo y otra, más abierto a que, si no cualquiera, el mercado sea lo bastante grande para que sea costeable invertirle eso? Mira, te voy a decir rápido. Yo soy ingeniero también de origen y los ingenieros pensamos mucho como eso, como ingenieros, el detalle y que si aquí, que si es muy funcional y que si el consumo mínimo de energía y una serie de cosas. Al cliente eso le vale cacahuate, nada. Al cliente lo que le gusta es, sorpréndeme. Al cliente lo que le gusta es, qué experiencia me vas a dar con la casa o con el coche o con el producto o con el servicio. Regresando al iPod, es la experiencia, no es tanto el aparatito, sino la experiencia de tenerlo, de ponerse los audífonos, de escuchar. Ya he visto a los chavos que quitan un, ¿cómo se llama? Un audífono y se lo pasan a su cuate o a su novio. ¿Sí o no? Esas son experiencias. Eso lo hacen. Pero para contestar a tu pregunta, yo lo que sigo pensando ahí siempre es hacer los prototipos. Mira, el proyecto que les platicaba yo de la limpieza de los derrames de petróleo, son proyectos que se pueden llevar años en realizar y millones y millones de dólares. Pero en un prototipo empezó la idea. Me encantó, ahorita que lo vieron, uno de ellos era ingeniero justamente y ya tiene como 15 años persiguiendo ese proyecto, ese sueño dorado, y nunca, nunca había hecho un prototipo. Ahorita lo hizo, había, ¿qué te gusta? unas 15 personas. Todas las personas les dieron feedback, uno ya se interesó en llevárselo a Xochimilco, otro quiere llevárselo al lago de Chapala, y el proyecto todavía no existe. Pero ya empiezas con la idea ya más desarrollada a través de un prototipo. Después ya viene todo el proceso de buscar inversión, inversionistas interesados, pero el inversionista no se va a interesar ni te va a soltar lana cuando no tienes muy clara la idea y el prototipo te ayuda a vender esa idea. ¿Se queda? Lo vas a hacer con cartón, lo vas a hacer con palitos de madera de ese tamaño, no vas a hacer una supercasa, vas a hacer un prototipo a lo mejor de estas dimensiones, y eso llevas y vendes la idea y empiezas a recibir, antes de que te pongas a construir el que tú estás pensando, que ya son prototipos evolucionados, haz el básico, el básico, yo me imagino, paredes, el panel solar, el calentador automático, no sé qué, y lo pones en un cartoncito, o sea, no tienes que, ni siquiera tiene que parecer un boiler, simplemente lo pones, aquí es el boiler, una manguerita, la manguerita que puede ser una liga, o puede ser un pedazo de cable que te encontraste por ahí en la basura, un prototipo tiene que ser sucio, rápido y barato, y va evolucionando con el feedback que te van dando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería preguntar. ¿Dónde estamos? Aquí, aquí. Cuando tú le vas a vender a una empresa, y la empresa es tu cliente, pero no son los consumidores finales, ¿a quién debería yo enfocar mi producto? ¿A los consumidores finales o a mis clientes? Porque puede ser que mi cliente tenga una diferente visión de lo que tiene. Buena pregunta. Buena pregunta. Y justamente eso se hace con el modelo de negocio. En el modelo de negocio, tú puedes poner… Es que hay una… Aquí pones tus segmentos de mercado o tus clientes. Pones al usuario y pones a los distribuidores o a las empresas. Debes diseñar para el usuario final. Pero tu modelo, ese es el producto. Tu modelo de negocio debe ser diseñado para tu cliente, el que paga. Por ejemplo, el clásico caso del médico y el paciente. Tú diseñas una medicina para el paciente, no para el médico. Pero diseñas un canal de distribución y una logística de entrega para el médico, no para el paciente. ¿Sí lo ves? Cada uno tiene sus propias necesidades. Una última pregunta. Creo que ya nos queda tiempo para una última pregunta. ¿Alguien? Buenas tardes. Hola. Hablando de domótica, yo también… Bueno, creo que ese fue el chavo. Yo también estoy interesado en eso y su respuesta que yo le puedo dar es que empezar por segmentar las necesidades. Por ejemplo, yo lo quiero aplicar y lo voy a hacer con mi casa. Por ejemplo, mi madre que quiere subir las escaleras y no quiere prender. Yo, por ejemplo, estoy pensando hacer un sensor y nominarlo con diodos para que ella sin tener que estar con el switch, prendiéndolo nada más sube y baja. Y una de las cosas que siempre me dicen, ay, desconecte eso y no esté consumiendo la energía y no sé qué. También lo que quiero es unirlo con un panel solar. Entonces, ya el panel solar va a estar alimentando ese circuito y empezar con una protobor que cuesta 80 pesos. Fíjate qué interesante. Y mira, ahí lo interesante, qué bueno que lo comentas, porque eso, por ejemplo, estás construyendo realmente un prototipo ya muy avanzado. Ya lo estás probando con tu cliente. Si para tu mamá, por ejemplo, dice, oye, ¿cómo me facilitaste la vida? Si te dice eso, ahí tienes muchísima lana que puedes desarrollar, man. Muchísima lana, porque así como tu mamá, seguramente habrá más personas que tienen esa necesidad. Y si diseñas algo que sea económico y que sea muy funcional. Y otra vez, experiencia. El que diga a tu mamá, oye, ya me siento más segura caminando o qué sé yo. Eso es lo que hay que vender. No es tanto las lucecitas y el control y todo eso. Eso son los medios. La experiencia es lo importante. ¿Vale? Muy bien. Oigan, pues les agradezco muchísimo que hayan venido, que se hayan tomado el tiempo. Nos vemos el próximo año y si quieren vayan a los talleres, ahí hay para lo que quieran. Muchas gracias. 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 Gracias.